Jugamos una patrocina a este canal. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Aquí estamos de nuevo volviendo, como no podía ser de otra forma, ya sabéis que soy amante de esta ambientación, a Mundo de Tinieblas. Y volvemos en un librito de grapa que se llama Por la vieja sangre, que además viene arriba, me hace mucha gracia, viene Una historia de Nochevieja. Y es que esto no es ni más ni menos que una aventura para Vampiro la mascarada quinta edición ambientada en la noche de Nochevieja. Se puede jugar en Nochevieja o se puede jugar cualquier otro día, aunque yo creo que tiene cierta gracia poder jugarlo en Nochevieja, ¿vale? Aunque, obviamente, si vais a la fiesta que está en esta aventura, pues no podéis ir a una fiesta real en Nochevieja. Tenéis que decidir si jugáis en Nochevieja, si estáis en la fiesta de esta aventura o en una fiesta real de Cotillo, ¿vale? Yo, sinceramente, prefiero estar en un tipo de fiesta como esta. Aunque, por supuesto, hay gustos para todo el mundo, ¿de acuerdo? Bueno, deciros antes de poner el libro encima de la mesa y enseñar todo el contenido, hablar de todo el contenido en profundidad, que esto es una aventura. Es una aventura realmente cortita para Vampiro. Tiene unas 30 páginas, incluyendo personajes pregenerados. Pero, obviamente, si la vais a jugar, pues va a tener spoilers. Ya os aviso desde aquí. Si vais a jugar esta aventura, no os sigáis viendo este vídeo porque no voy a cortar nada ni en la parte del interior ni en la parte de la opinión, ¿de acuerdo? De lo que es la aventura y todo. Obviamente, si sois máster o queréis dirigir, en este caso, como es Vampiro, narradores y sin narradores de Vampiro 5ª edición, o estáis pensando en dirigir Vampiro 5ª edición, pues este vídeo es para ti porque vais a ver todo el contenido de esta aventura y que os ofrece. Así que no me enrollo más y vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos la portada por la vieja sangre. Una historia de noche vieja de Vampiro la Mascarada 5ª edición. Tenemos aquí el logo de World of Darkness de esta 5ª edición. Y tenemos aquí la portada. Parece que son una chica que está ahí sentada en un pollete de piedra y un hombre detrás que tiene aquí, pues, una botella, ¿vale? Pues esto, pues, más o menos, para hacernos una idea con los fuegos artificiales y demás, con este tono así moradete, en plan estilo Nuevo Mundo de Tinieblas, Vampiro 5ª edición, que básicamente, pues, nos mete un poco en ambiente de lo que es esta aventura, que está ambientada en una fiesta en noche vieja. Y si le damos la vuelta, vemos aquí por la vieja sangre noche vieja. Pues una aventurita noche vieja. Por eso, fijaos el detalle de que, bueno, de que aparte no es horror y biblioteca oscura, en concreto, concretamente, este libro está hecho por Renegade y por Paradox Interactive, ¿vale? Que es algo bastante interesante por el tema de Paradox, sobre todo. Y, bueno, ya sabéis que en Renegade, pues, hay como distintos partners que son los que se dedican a sacar estos libros para Vampiro 5ª edición, ¿vale? Que ahora Renegade está sacando los últimos. Por eso, tenemos aquí un aviso de más 18, un material adulto. Yo a este vídeo no le voy a poner más 18 por el contenido de más, pero recordad que este juego, pues, es un juego para jugar de adultos, ¿vale? Bueno, pues, vamos a ir viendo el contenido poquito a poco. Vemos que aquí ya en la guarda, bueno, antes de la guarda tenemos lo que es la contraportada, la parata de la portada, que es grapa, ¿vale? Es blando, tapa blanda, vaya. Y tenemos aquí lo que son los créditos de la edición. Y a continuación, ya tenemos aquí, por la vieja sangre, tenemos aquí la presentación. Básicamente, aquí en esta página te explica, porque ya tenemos después aquí el prólogo, en esta página te explica que nos encontramos una aventura, o, bueno, ya sabéis que en quinta edición se le llama historia, para jugar con un grupo, con una coterie, de cuatro o seis neonatos de la camarilla. Por cierto, yo siempre me gusta decir coterminos, ya sabéis que yo soy un jugador de vampiro de la vieja escuela, y yo en este caso es que me resulta rarísimo decir coterie o coterie, o yo diría cuadrilla, ¿vale? Una cuadrilla de cuatro o seis neonatos de la camarilla, ¿vale? Y que está ambientada, pues, como os he dicho, el 31 de diciembre, y que donde los jugadores, pues, tienen un aliado, contacto, deben tener un aliado, contacto, que sea amigo o amiga de una streamer, de una streamer que se dedica, pues, a hacer streaming de cosas paganas y demás, que se llama Isabela, ¿vale? Pues esto, digamos, sería como el gancho de la aventura. Y aquí empieza ya lo que es el prólogo de la aventura, donde básicamente, pues, vamos a ver cuál es, realmente, cómo se introducen los jugadores en esta aventura, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente, al despertar la noche del 31 de diciembre, su contacto les mandará un mensaje diciéndoles que una amiga está recibiendo amenazas. Algo que este contacto, pues, obviamente, tendrán que ayudar a su contacto, aunque podrán decidir pasar o no, en función de la relación que tengan con ese contacto los jugadores. Si usan, obviamente, los pregenerados que hay aquí, van a tener una fuerte relación con este contacto. Pero la coña es que resulta que esta amenaza que está recibiendo esta amiga, que es la chica esta Isabel, esta streamer de cosas paganas, resulta que la amenaza le pone la palabra chupasangre, lo cual es muy importante. Recordad que la camarilla siempre tiene que perseguir todas las transgresiones, que no me sé la palabra, las transgresiones de la mascarada. Por lo tanto, en el momento dado que esta palabra chupasangre ahí, pues los personajes, ya no solo por la amenaza, la amiga del contacto, sino para saber qué posible relación puede tener con ellos, incluso con la ruptura de la mascarada, los personajes tendrán que ir a investigar, ¿vale? Y para investigar a esta Isabel, resulta que para hablar con ella tendrán que ir a una fiesta, una fiesta de Nochevieja. Aquí los jugadores tendrán que buscar la ropa que quieren ponerse, etc. Y tendrán que ir a esta fiesta de Nochevieja, pues para hablar con Isabel a ver qué análisis está pasando. La coña es que lo que está ocurriendo en el trasfondo, aquí te explica el trasfondo, lo que está ocurriendo fuera de lo que saben los personajes, es que Isabel realmente es una ghoul, es una ghoul de un vampiro toreador anarquista, que se llama Duke, y hay un grupo de cazadores que han averiguado que Isabel está relacionada con un vampiro y lo que quieren es tender una trampa a este vampiro. Y para ello le están mandando los mensajes a Isabel para tender la trampa realmente al vampiro de Isabel, de acuerdo al... Dómitor creo que se llamaba, ¿vale? Estoy fatal hoy con el tema de memoria, ¿eh? Bueno, pasamos al capítulo 1. Capítulo 1 es el capítulo de fiesta toda la noche. Yo quiero bailar toda la noche, ¿vale? Este capítulo deben encontrar a Isabel, obviamente, en la fiesta. Tenemos aquí, por cierto, una imagen de Isabel, espectacular. Y cuando hablen con ella, pues, tendrán varias opciones de interrogarla, intimidarla, lo que sea. Y básicamente les hablará de Duke, de que realmente ella es una ghoul de Duke, y les hablará, pues, sobre todo ahí se presenta como vampiro, y les dirá, pues, todo lo que sabe, lo que os he comentado ahora, que están recibiendo mensajes amenazantes, etcétera, ¿vale? En función de cómo se porten o no se porten, Isabel igualmente mandará un mensaje a Duke de que le están interrogando. Y aquí es donde entra el siguiente capítulo. Los jugadores recibirán, en el momento que salgan de la fiesta, o incluso dentro de la fiesta, resulta que Duke, este capítulo se llama Sangre y hormigón, irá a hablar con ellos. Y ahora irá a hablar con ellos no solo, irá a hablar con un grupo de colegas suyos, un grupo de vampiros colegas suyos, que están por aquí, por cierto, que son anarquistas. Y se producirá un enfrentamiento entre Duke y sus anarquistas contra los personajes, que puede ganar los jugadores o puede que no ganen. Si gana Duke y su grupo, pues, directamente cogerán y capturarán a los personajes para interrogarles. Si gana los personajes, en función de los personajes, si son más sangrientos o menos sangrientos, Duke al final intentará que no le maten, ¿vale? Pues, pidiendo clemencia o lo que sea, ¿vale? Porque esto va al siguiente capítulo. El siguiente capítulo es como vampírico. Entonces tendrán que interrogar a Duke o ser interrogados por Duke. Y allí Duke, pues, básicamente, les contará, pues, que es un anarquista, que realmente pensaba que eran ellos los que estaban amenazando a Isabela, etc. Y que todo bien, ¿de acuerdo? Y de repente, Duke recibirá un mensaje de Isabela diciendo que le han dicho que tiene que ir Duke a un polígono industrial, a un almacén concreto esta noche, o si no se revelará todo lo que saben de Isabela y todo lo que saben de los vampiros. Y aquí los personajes, pues, tendrán que... Este es el capítulo del interrogatorio, por cierto, con Duke. Y en el capítulo siguiente de cazar a los cazadores, los personajes tendrán que decidir si acompañan, que lo normal es que la acompañen, porque puede haber una ruptura de la mascarada, si acompañen a Duke a este almacén. Lo que pasa en este capítulo es el capítulo de los personajes pueden, si quieren, prepararse, investigar antes de ir al almacén, pueden incluso pedir refuerzos a la camarilla, coger equipo más potente, etc. Este es el capítulo para que los personajes se preparen si quieren, o que los personajes, obviamente, no tienen por qué saber que pueden prepararse o no. Los jugadores de ahí decidan lo que quieren hacer. Pasamos al capítulo siguiente, que es el capítulo de allanamiento de morada, que es el capítulo donde tienen que ir al almacén per se, ¿vale? Están en un polígono de industria que tienen muchas cámaras, que tienen alarmas, tienen que tener mucho cuidado los personajes con lo que hacen. Y, de hecho, hay... De los cazadores han puesto un francotirador en la zona para atacar a los personajes, o, en este caso, a lo que ellos pensaban que iba a ser un vampiro antes de llegar al almacén. E incluso hay unas cajas con booby traps, con minas terrestres, donde los personajes tienen que tener mucho cuidado para que no estallen, porque puede hacer saltar la alarma al almacén y la policía llegaría en 15 minutos o así. Igualmente, finalmente, llegarán a este almacén con esta imagen tan espectacular, con este capítulo de la bola cae, donde, de repente, se encendrán todas las luces del almacén, que son luces que se han cambiado por luces ultravioletas. Los pobres cazadores piensan que estas luces van a hacer derretirse a los vampiros cuando en realidad solo les hace un poco de malestar. Y los cazadores ofrecerán a los personajes la opción de que se vayan porque solo quieren a Duke. Los personajes tienen que decidir, se ayudan a Duke, se los dejan tirados, y se enfrentan a los cazadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y habrá, por supuesto, un enfrentamiento final, si quieren o no. Y tras una vez este enfrentamiento y tras las decisiones que tomen, pues, en función de lo que hagan o dejen con vidas, pues este capítulo de tras la caza estará aquí las consecuencias. Habrá, puede que haya algún cazador que se escape y le guarde rencor a los personajes a partir de ahora. Puede que hayan incluso hecho una ruptura de la mascarada si llega la policía. Aquí las decisiones y las cuestiones en función de todo lo que ocurrió en la aventura, las consecuencias vienen aquí. Y ya llegamos al apéndice donde en el apéndice tenemos coterie de personajes jugadores que básicamente serán los personajes pregenerados si usamos estos personajes pregenerados y no personajes de nuestra propia campaña para jugar. Aquí tenemos 5 personajes pregenerados para usar, eran 5 o eran 6, eran 6, perdón. 6 personajes pregenerados cada partida de 4 o 6 para usar en la aventura, ¿vale? Tenemos aquí un código QR que te lleva en principio a la página web de NoSoloRoll donde está esta aventura para comprar. Porque allí ya tienes una pestaña de descargas donde podrás descargarte los personajes. Ojo, cuidado, que en el momento que estoy grabando esto aún no está subido los personajes, pero NoSoloRoll ya ha dicho que lo va a subir en un momento dado y con este código QR podrás ir al enlace directo del sitio para poder bajarte estos personajes o el PDF de este libro si lo tienes, ¿de acuerdo? Así que ya hemos visto todo el contenido de Por la Vieja Sangre de esta aventura para Vampiro 5ª edición. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver las conclusiones. Bueno, pues ya está. Ya hemos visto todo el contenido y toda la aventura de Por la Vieja Sangre. de esta aventura que la tengo que la misma como siempre con mis anotaciones. No se va a ver nada porque queremos montar la imagen pero tengo aquí un montazo de anotaciones que he hecho pues para contaros todo el interior y toda la trama de esta aventura para Vampiro 5ª edición. Y he de decir antes de seguir que me alegra muchísimo poder traer los vídeos de aventuras para 5ª edición. Ya hablamos cuando hablamos de la caída de Londres que una de las cosas que le hace mucha falta a Vampiro es que salgan aventuras porque estamos acostumbrados que salgan crónicas nocturnos y cosas así como por ejemplo Chicago Nocturno que por cierto no salió en español desde aquí un llamamiento por favor que alguien traiga Chicago Nocturno ya que es un pedazo de librazo de la leche y estamos acostumbrados a Nocturnos que realmente está muy bien y le pega muchísimo al sistema de cómo es Vampiro pero concretamente las aventuras además sirven para no solo para darle ideas de aventuras a jugadores y a narradores que quieren dirigir Vampiro sino además para ayudar a máster a guardianes narradores novatos que a lo mejor no han jugado nunca a Vampiro se enfrentan al manual ve que la ambientación le flipa le gusta mucho pero no sabe muy bien cómo enfrentarse a una aventura pues tener una gran campaña como es que de Londres y ya aventurías como esta son cosas muy buenas porque va dando ideas a los narradores para ir haciendo aventuras así que en ese sentido me parece una idea excelente este tipo de aventuras decirlo por cierto bueno el libro en sí ya veis que es un libro de grapa papel sotinado todo color y el pdf como siempre pasa en un solo rol te lo dan de forma gratuita cuando te compras el libro lo cual está muy bien porque a mí personalmente ya sabéis que me gusta mucho cuando me lo preparo pues tenerlo a tablet o si por ejemplo cuando estoy dirigiendo un mes tenerlo a ir a tablet o incluso si lo dirijo en digital lo dirijo online tenerlo en pdf es una ayuda de la leche para hacer mis pequeñas ayuditas de juego pues si lo dirijo como en Roll20 Fantasy Ground Foundry etcétera así que está guay que esté en pdf luego el contenido bueno pues ya veis las ilustraciones las he visto pero ya veis que las ilustraciones están muy bien me gusta además que no sean del estilo como eran en en la quinta edición normal de vampiro que son como fotografías así extrañas y tal me gustan que sean así dibujos que están muy bien hacia página completa el arte está muy muy bien de esta aventura mira que la aventura es cortita pero traes una de esas imágenes que están muy bien y luego ya con respecto al continente en sí que es lo que estáis imagino esperando que es tengo aquí puesto pues una aventura muy interesante para jugar como camarilla y es que esto es una cosa ya sabéis que esta edición tiene como como base que se puede jugar o como anarquista como camarilla bueno realmente todo dando una vuelta de tuerca debido a que a todo lo que ocurrió en la en la gena en la digamos en la edición antes de la de 20 aniversario en la en toda esta movida que pasó que hubo este fin de los tiempos donde el mundo parecía que se había ido al carajo y todo el mundo tenía así y demás debido ya sabéis a todo lo que pasó con la metatrama y tal no quiero enrollarme en eso ahora porque todavía para vídeo muy largo pero básicamente en el mundo de quinta edición de vampiro quinta edición pues los antiguos están declinando porque han sufrido una llamada ya sabéis a oriente y sobre todo la camarilla también ha declinado bastante debido también a la acción de lo que es esta segunda inquisición ¿vale? por lo tanto tenemos todo este trasfondo donde esta donde la camarilla tiene que seguir está presente todavía aunque por supuesto mucho menos presente que estaba en la edición en la época anterior y el sabat está prácticamente desaparecido aunque sigue estando por ahí ya vimos el libro del sabat aquí y donde los anarquistas están fluyendo de nuevo bueno pues tenemos esta contrapartida donde podemos jugar como camarilla como anarquista vale pues este libro está más pensado para jugarlo como camarilla y ¿por qué es eso? bueno aparte de que obviamente básicamente la historia es para un grupo de 4 o 6 neonatos en la camarilla el hecho de que tengan que de que el el McGuffin o digamos lo que motiva el seguir esta aventura sea perseguir un supuesto una supuesta amenaza para la mascarada hace que a lo mejor los anarquistas tengan el encaje en una crónica anarquista sea a lo mejor ligeramente más complicado aunque ojo no digo que sea difícil pero esta aventura está claramente diseñada para jugarla con un grupo de camarilla ¿vale? pero bueno eso ni es malo ni es bueno simplemente va con los tiempos actuales ¿de acuerdo? y bueno tengo aquí puesto esto puede servir lo he dicho antes como ejemplo de aventura se puede usar para jugar en fiestas yo creo de hecho esta aventura puede venir genial para jugar en fin de año y es una aventura bastante dirigista en el sentido en el que pues tienes que ir a la fiesta después de la fiesta pues hablas con Duke después de Duke pues ya tienes que hablar con él en función de como queda el status quo de como ha quedado si te han derrotado o has derrotado tú a Duke y a sus esbirros luego tienes que ir al almacén puedes en el almacén tomar una decisión u otra pero aquí este juego esta aventura más que el hecho de que pueda considerarse como un sandbox que al final la ciudad en vampiro el mundo tiene las simples como un sandbox aquí realmente lo interesante es las decisiones que toman los jugadores porque lo normal es que vayan a esta fiesta debido a esta supuesta amenaza a la mascarada pero ya como afronten el interrogatorio a Isabela como actúen frente a Duke y sus esbirros como decidan actuar yendo al almacén o no e incluso antes de ir al almacén como decidan pillar refuerzos o no pillar equipo o no investigar o no en el propio almacén tienen que tomar la decisión de si dejan tirado a Duke o no lo dejan tirado en función de lo que van viendo allí de actuar contra todos los cazadores o no actuar de ver si asesinan a la gente que se van encontrando no solo asesinan al final esta aventura es como vampiro es un todo hay que ir tomando decisiones una tras otra y son estas decisiones lo que separa a la humanidad de la bestia y lo que separa a un grupo de otro y aquí es donde está la relevancia y la chicha de esta aventura y lo cual me gusta bastante es una aventura bastante corta yo creo que es muy razonable jugarla en una sesión sinceramente y que va a hacer que los personajes vayan evolucionando no solo por supuesto a niveles de punto de experiencia disciplinas y todo lo que van aprendiendo sino también por supuesto a nivel social emocional y lo que es el desarrollo de la personalidad de los personajes ¿vale? y poco más lo dicho es muy recomendable este tipo de aventuras es más es una aventura donde como el punto social es relativamente importante aunque al final la gran mayoría de la parte de la aventura hay partes tortas porque contra el grupo de Duke son tortas contra los cazadores son tortas la mayor parte de la aventura son tortas pero demuestra mucho como es el ámbito social y el ámbito de relaciones entre vástagos entre vampiros neonatos guus en este juego así que realmente es una aventura que yo creo que está muy bien como base incluso para crear otras aventuras en este nuevo mundo de tinieblas y pues la dicha que merece bastante la pena y hasta aquí la reseña perdonad el golpe que he dado es que siempre que de un golpe se escuchaba un golpetazo por aquí hasta aquí la reseña de este por la vieja sangre espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os ha gustado le dais un me gusta así de grande suscribiros al canal le dais la campanita para los avisos de vídeos nuevos ponedme en los comentarios que os ha parecido todo esto ya sabéis es gratis y ayuda un montón al canal y yo siempre leo todos los comentarios aunque le cueste mucho responderlos por el tema del tiempo y demás y recordad también que tenemos una nueva tienda patrocinadora que si le dais el enlace abajo y suscribís a la tienda a través de este enlace o en este código nos ayudáis un montón así que venga nos vemos adiós